Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificación. Si quieres hacer una donación, le puedes dar clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Con tu aporte me ayudarás a seguir creciendo en este canal de evangelización. Tu nombre aparecerá al final del video como muestra de gratitud. Bendiciones. Así se ve en la actualidad la Casa de la Virgen María en Nazaret. En el marco de la celebración del Mes de María, Cássing Nichols, consagrada del Regnum Christi, compartió imágenes de la Casa de la Virgen María que se encuentra en Nazaret, en Tierra Santa. En un video compartido con Asi Prensa, Nichols explica que la Basílica de la Anunciación de dicha ciudad está construida sobre la Casa de María, estando esta última dividida en dos plantas, la parte superior donde vivía José y la parte de abajo donde residía María, que es la zona de la cueva. La también directora del Encuentro Anual para Mujeres, Eg Magdala, comentó que los bizantinos construyeron una iglesia delante de la gruta como se ve en los mosaicos. Además, añadió, tiene gran relevancia la fuente bautismal que indica una comunidad cristiana muy viva. Según resalta la consagrada maestra en teología, otro elemento muy significativo es una inscripción que dice Ave María, que se encuentra al lado de la cueva. Esto cita el Evangelio de Lucas, las palabras que le dijo el ángel a María, Ave María, expresó. No menos destacable es el hecho de que María vivió ahí, por lo que esto nos dice que los primeros cristianos estuvieron aquí rezando, en este mismo lugar, que conservaban como importante y santo, comentó Nichols. Finalmente, invitó a hacer una reflexión sobre el anuncio del ángel del Señor a María, expresando una oración para abrir la posibilidad de una meditación más profunda sobre este misterio de la fe. ¿Cuál fue la última invitación que Dios me hizo a mí? ¿Cómo lo escuché? ¿A qué me invitó? Aquí, quiero decir como tú, María, hágase. Hoy más que ayer, que la voluntad de Dios actúe en mi vida y en la vida de las personas a mi alrededor. Fiat, hágase. Ven, Señor Jesús, expresó la consagrada. Breve historia de la Basílica de la Anunciación. La Basílica de la Anunciación fue construida en la década de 1960 para que los peregrinos pudieran visitar el lugar donde la Santísima Virgen María pronunció su fiat a la obra de redención, aceptando ser la Madre de Dios. Fue edificada sobre el lugar donde antes hubo sucesivamente tres iglesias antiguas y una sinagoga. La primera iglesia fue construida por el conde José de Tiberias en el siglo V, pero la inscripción en honor a la Virgen María podría ser más antigua. Los cruzados reemplazaron esa iglesia bizantina con una catedral, la cual fue destruida en 1263 por el último sultán de Egipto. En el año 1620, los franciscanos obtuvieron la posesión de las ruinas, pero no se les permitió construir una nueva iglesia sino hasta 1730, la misma que fue ampliada en 1877 y demolida en 1955. Gracias a unas excavaciones que se realizaron en 1755, se descubrió la Gruta de la Anunciación y parte del área externa de la iglesia bizantina, junto con los restos de la sinagoga frente a estas, en el cual se cree que Jesús enseñó. ¿Conocías este lugar santo? Me gustaría leerte en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones. Gracias. Gracias.